El borde, mujer es el borde, seguimos creciendo cada día más. Le damos la bienvenida a nuestra terapeuta al borde, una mujer que siempre viene aquí con palabras de sabiduría y a ayudarnos a ser mejores, ella es Gianni Santaella. Hola a todos. Bienvenida, mi amor. Mira, hoy vengo con un tema, pero antes de iniciar el tema, voy a hacer la intro del tema. El tema es la perfección que enferma. Hay un perfeccionismo, no es lo mismo lo que se llama la excelencia, que es el cuidado de los detalles, que la perfección. Lo perfecto no existe, porque lo perfecto siempre le vas a encontrar algo para mejorar, y los seres humanos vinimos a mejorar. Y ahora vamos a llevar esto a la práctica. Yo esta mañana, y felicidades a María Gabriela, fui a una boda inusual. Fue una boda en lo civil, mi primer boda de testigo en lo civil. Yo era la primera vez que iba, tomamos turnos temprano en Plaza Naco y todo el tema. Y después nos fuimos a Sheao Café, valga la cuña, a tomarnos un café, a hacer un desayuno dominicano. Fue muy chulo, porque cada quien, pero hay gente que empieza a decir, mira, pero yo la quería de esa manera, o yo la quería... ¿Dónde está la perfección o la imperfección? En el fluir. Ok. Entonces, cuando yo busco lo perfecto, yo daño los momentos de mi vida. Eso es, el perfeccionista hace cinco destrucciones, y lo primero es dañar los momentos de su vida. ¿Qué es lo perfecto? ¿Cómo yo daño los momentos de mi vida? Porque yo no estoy presente en valorar lo que está ocurriendo, en valorar lo que tengo. Por ejemplo, un padre perfeccionista daña a sus hijos, porque los trata como cosas. Porque yo quiero que tú seas tan, tan, tan perfecto que no te equivoques. Y ahí viene la segunda parte, y es que no tiene permiso de fallar. Y el ser humano viene a fallar. Señores, hasta en un proceso terapéutico, señores, en los procesos de pareja la gente va y vuelve, va y vuelve. En los procesos de construcción de sueños, yo ahora que voy a traer un nuevo segmento que se llama Detrás de un Sueño, bueno, entre la semana pasada y esta, se van como quince proyectos de vida a vivir al extranjero. Personas que hicieron el taller proyecto de vida y se van a vivir al extranjero. Y es muy interesante, porque parte de, es encontrar algo que sea flexible a mí. A veces quiero un príncipe azul, por eso no tengo pareja. A veces quiero una Barbie perfecta, por eso no tengo pareja. Quiero una mujer tan perfecta que no existe, quiero un Frankenstein. A veces quiero la carrera perfecta, a veces no me pude ir fuera y ahora tengo la oportunidad. Pero si no es como yo digo. O como yo soñaba. O como yo soñaba. No eres flexible a fluir. Exactamente. Entonces, ¿qué haces? Tratas a los otros como objetos. Y aquí voy con los padres. Cuando a ti se te sobreexige, hay dos formas de contrarrestar la sobreexigencia. Y una es la rebeldía. Los hijos muy rebeldes vienen de procesos familiares muy estructurados que no iban acorde a su personalidad. Y que estaban atrapados. Exactamente, porque no iba acorde a la personalidad de ese chico o de esa chica. Porque no todo el mundo tiene la personalidad, ni su propósito en la vida tiene que ver con un nivel tan rígido de estructura. Mira Ingrid, y yo que trabajo con, ahora bueno, ahora tengo proyecto de vida, ahorita lo voy a anunciar, de 27 a 29, de 13 a 17 ya se hacen los test de personalidad. Y yo les hago un test de personalidad dentro del proyecto de vida. Y ellos empiezan a conocerse y ellos saben, mira, yo soy más flexible, yo soy más inflexible, esto es lo que tengo que trabajar. Los padres necesitamos conocer las personalidades de nuestros hijos. Y por eso, cuando yo quiero que ese hijo sea perfecto, viene la número tres. Entonces, el perfeccionismo viene de egoísmo. Porque se trata de mí, de quedar bien sobre mis estándares. Y no significa que tú no compitas contigo, que tú quieras ser mejor, sino que son mis estándares, mi manera, mi forma. Y tarde o temprano el perfeccionista se queda solo, porque no puedo fluir en la vida. Ese perfeccionismo lo hace a veces caer en el egocentrismo. Exactamente, porque se trata de mí. Yo estoy orgullosa de ti, Ingrid, porque tú has hecho lo que yo dije. Yo estoy orgullosa de lo que está sucediendo, porque esta empresa la creo yo, 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 yo. Y cuando actuamos de esa manera frente a los hijos, tremenda metida de pata, entiendo yo, porque cada hijo es diferente. Ahí hacemos dos tipos de hijos, Ingrid. Ahí hacemos un hijo rogador, o un hijo víctima, un hijo que va a buscar en la aprobación de todo el mundo, o hacemos un hijo más duro, hacemos un hijo más aplastante para defenderse de ese sistema. Y entonces, cuando tú vienes de un sistema perfeccionista, es que en tu casa no hubo problemas. La gente que dice, no, pero es que en mi casa todo fue bien. Yo tuve una niña tan feliz, yo tuve, yo fui tan bien, yo, y tú dices, pero es que, ¿cómo va a ser posible? Porque yo quería ser perfecto, perfecta. Y la número cuatro viene también de un sistema de aprobación y sobre todo de un sistema de control. Los perfeccionistas, lo que somos en el fondo, somos controladores. No queremos sentir el rechazo, no queremos fallar. Y cuando las cosas nos salen mal, ese verdugo interior nos acaba a nosotros mismos y viene ese proceso. ¿Cómo se sana eso? Para llegar a la número cinco, perdonándonos. Y antes de perdonarnos, conociéndonos. Tú tienes que conocer en qué tú eres bueno y ser vulnerable y empezar a ver qué tú no haces bien. No somos perfectos en todo. O sea, tú tienes hasta a los líderes en las oficinas. Necesitas saber qué tú haces bien y qué no. Los emprendedores, señores, yo se lo digo en Proyecto de Vida a los emprendedores. Tú tienes que saber dedicarte cada día más a lo que tú haces bien para que seas más productivo. Claro. Porque si no, se te complica. Y aquí voy con el número cinco. El perfeccionista se enferma. Y les voy a explicar por qué. Porque le da estrés. Claro. El perfeccionista maneja mucho estrés porque tiene que quedar bien. Es agobiante. No puede fallar. Es agobiante. Así mismo, es agobiante. Y el perfeccionista le da hasta vergüenza ajena, señora. Totalmente, ¿no? Y vive en una competencia porque el perfeccionista siente que el otro le está yendo mejor que el otro. Y vive en una competencia. O sea, se complica. Nunca está conforme. Nunca está conforme. Y ahí viene una parte importante que necesitamos trabajar, que es el agradecimiento. Yo ponía lo del arco iris, una foto del arco iris. Ay, bella, bella. En mis redes, porque yo me he pasado dos semanas trabajando vía descodificación, haciendo una reinvención todos estos meses del proyecto de vida, de los proyectos de Gianni Santaella, una reinvención personal mía. Y yo estaba tan abrumada. Eso fue ayer, ¿verdad, manita? Y cuando yo salgo, si tú ves que eso está sin maquillaje, yo ni nada. Y cuando yo salgo, señora, y yo veo a usted el arco iris, me hace realmente ir a una foto. Y después yo dije, y después yo me pausé porque yo veía a todo el mundo vuelto loco con el arco iris. Tú sabes que yo no sentía nada. Porque yo también, señora, tengo que confesar que estaba en lo mío. O sea, yo estaba... ¿Qué te importa del arco iris? Exacto. Yo estaba diciendo, ay, Dios mío, ¿cuánto tengo que trabajar? ¿Tengo que llegar a la casa y escribir un artículo? Cuando yo me puseba en el arco iris, yo dije, wow, ¿cuántas veces en mi vida yo no puedo manifestar un doble arco iris y ver y valorar? Entonces, parte de lo que hacemos los perfeccionistas y llegamos en la vida, señora, es verdad, tenemos mucho éxito, pero nos podemos enfermar. Y por último, nos quitamos la felicidad. Claro. Cuando tú quieres ser perfecto, lamentablemente, los procesos de tu vida nunca van a ser perfectos. Tus hijos no son perfectos y aquí viene la base, que es lo que yo vengo a trabajar con ustedes. Ahora llegó la realidad. El perfeccionista es un niño que se agrede a sí mismo. Es un niño que fuimos rechazados porque no cumplimos las expectativas de nuestros padres, porque no interpretamos que fuimos lo suficiente. Y lo manejamos desde el aspecto de la sobrecompensación, tengo que dar más, esto tiene que dar perfecto, no acepto mis fallos. Pero detrás de eso hay ese vacío de mí mismo, hay esa soledad que solo se llena con el yo mismo, que solo se llena con tu sanarte esa parte, con tu ver la belleza detrás de tus fallos. Porque hay un propósito en los fallos. La belleza en lo simple, como el arco iris. El arco iris, lo de hoy de la boda, señores, yo estaba enamorada de esa boda. Si ustedes miran mis stories, van a ver mi cara, porque fue como, wow, qué chulo. Yo salgo de una boda, señores, yo salgo a comerme un mangú con huevo, con bacon. Sí, me lo comí con todo, gracias. Gracias, entonces, sí, perdón. No está bien, no importa, te lo puede comer. Gracias, gracias. Ahí salió la controla. No, no, mira, mira la perfeccionista mío, mira, mira qué lindo, mira cómo acabas de salir. Porque como a veces yo no me doy el permiso de hacer deslices, de hacer tal cosa, entonces eso está en la vida. ¿Y qué hay detrás de ese perfeccionismo y esa infelicidad? Ese perdón personal, ese aceptar que quizás como tú fuiste, no te aceptaron, pero hoy tú tienes una realidad. Y puedes cambiar todo eso. Claro, y cuál es la realidad que tengo que vivir hoy. Aceptarme, conocerme y soltar. Perdonarme. Perdonarme y soltar y fluir. Y a veces los perfeccionistas, les voy a dar una clave para los perfeccionistas en el fallo. Yo me he dado esta técnica, hay un propósito en cada error. Y cada error me enseña, entonces yo digo. Entonces al final no son errores, son aprendizajes, ¿verdad? Oportunidades. Entonces yo siempre me prometo que la próxima vez yo lo voy a hacer mejor. Y sobre todo también empezar a ver mi vulnerabilidad. Yo creo que hay que aprender a recibir, a ser más humano. Y eso, el perfeccionista se queda solo. El perfeccionista es invivible. Sí, el perfeccionista. Sí, es necio. Sí, es necio. No, perfecto. Oye, necio y medio. Entonces, el perfeccionista está en su cabeza. No está conectando con la empatía de que el otro muchas veces ni siquiera lo está entendiendo. Muchas veces es aplastante o se deja aplastar. Entonces, hay tantas cosas. ¿Cuál es la recomendación? Vamos a pausar y empezar a entender qué de mi vida yo quiero que sea perfecto, porque eso es mi vida que yo no estoy aceptando. En este momento, Yanni, vamos a hacer un paréntesis para dar nuestras líneas, porque queremos que ustedes se unan a esta conversa. Llamen y participen. Adelante. Llámanos ya. Ocho cero nueve cinco treinta y uno noventa cincuenta. Y desde fuera, sin cargos. Ocho ochenta y ocho seis sesenta y cuatro cincuenta y tres veintiocho. Y nuestra línea internacional es gracias a Dominican Internet Group. Al borde, buenas. Muy buenas. Hola, ¿cómo estás? Hola. Bien, mi pregunta para Yanni es, por ejemplo, yo no soy profesionista para nada. ¿Qué? Si yo me saco un ochenta y estoy feliz. Ajá. Y siempre he pensado, pero ¿por qué yo me tengo que conformar y no soy tan competitiva como los demás? Yo siempre he visto cómo es tomar en medio. O sea, yo me conformo por un ochenta también. O sea, ser tan profesionista y querer estar siendo obligado, entonces también está mal. Entonces, ¿cuál es tu pregunta? ¿Cuál es el punto medio? El balance, el balance. Exacto. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Por ejemplo, yo que soy tan así, ustedes saben, hey, mañana invitados, tengo un live con Manuel Alberto. Ay, yo lo vi, me emociones. Tiene y media de la noche, vamos a tener una conversación sobre mi emprendimiento, lo que fue mi proceso de emprendimiento. O sea, yo no sé lo que va a decir sobre su proyecto de vida, cómo él lo descubrió, cómo ha sido él vivir eso. Y parte del proceso es, por ejemplo, yo soy muy perfeccionista, Manuel, en muchas cosas muy chill. O sea, él lo relajado. ¿Y qué pasa? Eso viene en su estructura de su personalidad, pero también hay una parte de él que es como si fuera un mecanismo de defensa. Porque él te vio en su sobra. Claro, él me vio a fajar, a jugar, entonces él dice, déjame aprender a hacerlo diferente. Ahora, ese 80 está mal cuando a ti te molesta. Y la pregunta es contigo, ¿cuánto tú quieres? Porque, ¿qué es lo que quiero dejarle al mundo en este momento, a todos los que nos escuchan? Tus metas son tuyas, igual que tu pareja es tuya, igual que, entonces, ¿qué es lo que tú aspiras? ¿Y en dónde tú quieres sacar 100? Hola. Hola, ¿al borde? Ok, entonces, es muy válido eso, porque si a ti, si tú te sientes conforme y tú querías dar lo máximo de ti, y lo que llegaste fue 80, pues eso está bien, hay que estar tu balance. Exacto, hay personas. Hola. Sí, buenas. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Cuéntame, mi amor. Una preguntita. Ajá. Cuéntame. Si tu pareja es perfeccionista y tú no eres un tipo 2, que eres altruista, ¿cómo se manejan? Me gustaría eso. Ok, ¿quién tú eres? ¿Quién eres tú? ¿Tú eres el altruista en este caso? Exactamente. Ok, entonces. Y su pareja perfeccionista. Y tu pareja es súper perfeccionista. Ok, mira, cuando tú eres altruista o tú eres alguien soñador, eres alguien más creativo y tú tienes a alguien perfeccionista y estructurado, él es tu crecimiento. Exacto. O sea, él es un regalo para ti. ¿En qué parte? En que para hablar con él necesitas hablar de estructura, necesitas hablar de hechos, necesitas ponerle las cosas claras y aprender a ese sueño, darle un contexto. Ponerle una realidad a ese sueño. O sea, él te va a enseñar a ti a poner un pie en la tierra, él es tu crecimiento. Ahora, tú también eres el crecimiento para él. Porque a veces ver la vida con una perspectiva tan dura, con una perspectiva a veces hasta pesimista, lo que es buscar el equilibrio. ¿Qué te invito? Primero, a que él no te tiene que aceptar a ti, sino tú a ti misma. A segundo, que él no va a cambiar. O sea, ese es él. Papita, refresco, combo, ¿verdad? Entonces, a ver la belleza de la fortaleza y a tú poner los límites y entender que tú eres creativa y que tú piensas de otra manera, pero que pueden llegar a un hermoso balance. Ahí está el balance del que hablábamos ahorita. Gracias, Yanni. La verdad que hablar de perfección no existe. Y qué bueno que podamos relajarnos. Exactamente. Claro, y no enfermarnos. Ahora sí nos vamos a una pausita y regresamos en breve con una historia de una de ustedes que nos mandó una amiga de mi amiga. Que recuerden que pueden compartir sus inquietudes, sus situaciones, sus retos en mujeresalborderadio.com En breve volvemos contigo junto a Yanni Santaella.